bienvenidos a la aula de hoy del curso de fundamentos de astronomía y astrofísica hoy vamos continuar hablando sobre el movimiento de los planetas de esta vez sobre a visado un poco más moderna principalmente de johannes kepler retomando un poco lo que hablamos en la aula anterior, después de la edad media el copérnico propuso de nuevo un modelo heliocéntrico, un modelo donde el sol era el centro del sistema solar y la tierra era uno de los planetas que orbitaba el sistema solar, contrario al que el modelo de Ptoloméu que había sido el modelo del movimiento planetario en los últimos 1.300 años, decía que la tierra era el centro del sistema solar y que todos los astros giraban en torno de la tierra. Entonces, el modelo heliocéntrico del copérnico era mucho más simple que el modelo de Ptoloméu pero aún así no fue aceptado por la comunidad científica La primera cosa era el problema con la religión, con la iglesia católica pero también el problema del copérnico es que el modelo de él no era, en verdad, mejor que el modelo de Ptoloméu en el sentido de que los dos modelos conseguían prever el movimiento de los planetas con la misma precisión Entonces, yo tengo dos modelos que están dando la misma información, más o menos con la misma precisión es difícil escoger uno u otro. Y otra cosa muy importante que el copérnico no conseguió probar es que la tierra estaba en movimiento. Para eso se precisó del trabajo de estos tres astrónomos, Tico Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei, principalmente Johannes Kepler y Galileo Galilei. Entonces, vamos ver cuál fue el trabajo de estos tres astrónomos. Entonces, comenzamos con Tico Brahe. Él fue el último gran astrónomo observacional antes de la invención del telescopio. Él creó sus propios instrumentos para medir la posición de las estrellas y de los planetas en el cielo. Pero él no usaba telescopios, él usaba una especie de compás para medir los ángulos en el cielo. Y él dedicó su vida a hacer esas observaciones. Él dedicó 20 años de su vida a hacer esas observaciones que resultaron ser muy precisas. Él conseguía meter la posición de los planetas y de las estrellas con un minuto de arco. Un minuto de arco es un 30 de tamaño del sol en el cielo. Entonces, si nos pegamos el tamaño del sol en el cielo y dividimos por 30, esa va a ser la precisión de los datos de Tico. Que era justamente una de las cosas que se necesitaba para poder escolher entre el modelo Ptoloméico y el modelo de Copérnico. Entonces, en particular, Tico no acreditaba en el modelo heliocéntrico de Copérnico. En realidad, la idea del modelo heliocéntrico viene de un griego, que ahora no me recuerdo el nombre, pero la idea del sol en el centro del universo, o del hecho de que la tierra no era el centro del universo, una idea de los griegos, que después fue retomada por Copérnico, después de la edad media. Pero, volviendo, Tico Brahe no sabía que el sol era el centro del universo, él sabía que la tierra estaba fixa, y él creó su propio modelo de sistema solar, o del universo, que era la misma cosa en la época, donde teníamos la tierra fixa, la lúa dando vueltas en torno a la tierra, hasta ahí estamos súper bien, y el sol también dando vueltas en torno a la tierra. Y la diferencia, como modelo Ptoloméico, es que los planetas no están directamente dando vueltas en torno a la tierra, sino que los planetas giran en torno al sol, y el sol giran en torno a la tierra. Esto hace una figura muy interesante porque, por ejemplo, el camino del Mercurio sería una cosa así. Entonces, eso explicaba el movimiento retrógrado, explicaba la variación del brillo, entonces, de cierta forma, él conseguió explicar, mejorar un poco el modelo de Ptoloméo. Pero, curiosamente, fueron las observaciones que él hizo durante estos 20 años que probaron que el modelo heliocéntrico estaba cierto. Él no vivió para ver esto, pero con certeza no hubiera gustado. Entonces, un año antes de su muerte, Tycho Brahe contrató un matemático alemán para ayudarlo a analizar todos estos 20 años de observaciones. Entonces, él tenía un montón de datos y él contrató a Johannes Kepler para hacer un modelo matemático que ajustara los datos estos 20 años de observaciones. Entonces, Kepler no era astrónomo, él era matemático y él trabajaba como, antes de ser contratado por Tycho Brahe, trabajaba como profesor en lo que sería hoy una escuela de ensino médio. Entonces, en esa escuela, él tenía acceso a la biblioteca, él tenía leído las ideas de Copérnico, y él era un gran defensor del heliocéntrico. Entonces, él fue trabajar en 1600, fue trabajar con Tycho Brahe. Tycho Brahe, un año después, morre. Entonces, Kepler no mató Tycho Brahe. Parece muy casualidad, pero no fue él. Y él heredó todos esos 20 años de datos que Tycho Brahe tenía colectado, y pasó otros 20 años justamente construyendo un modelo de órbitas de los planetas. Principalmente del planeta Marte, que era el planeta que más datos tenía. Ok? Entonces, él pegó los datos, sí, puntos, observaciones, y intentó hacer un modelo matemático de eso. A gente actualmente llama eso de una ley semi-empirica. Entonces, las leyes de Kepler tienen una base física, pero no originalmente. Las leyes de Kepler son un modelo matemático que ajusta las observaciones. Ellas no tienen, al menos vindo de Kepler, no tienen una base física, una cosa fenomenológica. Entonces, analizando el movimiento de Marte y del Sol, él conseguió trazar la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra es un círculo excéntrico. Entonces, es un círculo, ok? Y que sea excéntrico significa que el Sol no está en el centro del círculo, sino que está un poco deslocado del círculo. Que aquí, básicamente, no se encierra, pero este es el centro y está un poco deslocado. Básicamente, no se encierra, la órbita de la Tierra es prácticamente una circunferencia. Él intentó hacer lo mismo con la órbita de Marte, pero ahí las cosas no estaban bien. Él intentó, de nuevo, ajustar un círculo excéntrico en los datos de Marte, pero él tenía diferencias entre las observaciones y la posición del planeta predita por el modelo de 8 minutos de arco. Entonces, relembrando un poco, los datos de Tycho Brahe eran muy precisos. Él tenía una precisión de un minuto de arco. Entonces, una diferencia de 8 minutos de arco significaba que el modelo estaba errado. Entonces, él hizo un gran paso, porque él quería que las órbitas fueran circulares, porque el círculo es una cosa más cerca de la perfección. Y en esa época aún se tenía esa idea de que todo tenía que ser perfecto. Entonces, él le dijo, está, esto no está ajustando, vamos a intentar botar una elipse. Entonces, esto parece un círculo, pero no es. Entonces, es una elipse. Aquí está el centro de la elipse. Y en el modelo de Kepler, el Sol estaría bien más afastado. Y con eso, él conseguió ajustar los datos de la órbita de Marte, dentro de la incerteza, justamente, de los datos de Tycho Brahe. Obviamente, esto es un modelo heliocéntrico. Él nunca pensó en un modelo ptoloméico. Y el hecho de que las observaciones se ajustaban también al modelo, era una prueba, la primera prueba, en verdad, de que el modelo heliocéntrico estaba cierto. Entonces, aquí tenemos una comparación entre el modelo de la órbita de la Terra y el modelo de la órbita de Marte. Es bien complicado ver una diferencia más elíptica que la otra. Entonces, ya que vamos a hablar de elipses, vamos a hacer un pequeño resumo de las propiedades de las elipses. Y, en verdad, ¿qué es una elipse? Una elipse es una de las cuatro sexoes cónicas. Esto es un cone. Y, si nos cortamos o cone, diferentes sexoes, nos podemos tener cuatro tipos de figuras geométricas. Un círculo, si cortamos así. Una elipse, si cortamos con un ángulo aquí. Una parábola o una hipérbola. Entonces, la parábola y la hipérbola son figuras abertas, en cuanto que la elipse y el círculo van ser figuras fechadas. Entonces, lo que caracteriza la elipse es que tal agotada ella es. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos de elipse. Una elipse va a ser diferente de la otra si está más o menos agotada. Y, a gente mete ese agotamiento con una cosa que se llama excentricidad. Entonces, la excentricidad básicamente está metiendo que tal longe está el foco de elipse del centro del elipse. Entonces, cuanto más longe está el foco del centro, mayor es la excentricidad del elipse. Entonces, vamos a ver aquí en una figura. Entonces, la elipse es básicamente un círculo ayatado, ¿sí? Entonces, vamos a tener un mecho de elipse que va a ser más largo y un mecho de elipse que va a ser más corto. Entonces, esto se llama o semi-echo mayor y este va a llamar o semi-echo menor. Y también podemos definir la distancia focal como la distancia del centro del elipse a los focos. En una elipse, los focos están posiciones simétricas en relación al centro. Entonces, esta distancia aquí es igual que esta, ¿sí? Entonces, la excentricidad se define como la distancia del foco al centro dividido por el semecho mayor. Esa definición de la excentricidad, ¿ok? Que es lo que está aquí. Entonces, la distancia del foco al centro sobre el semecho mayor. Si nos hacemos un poco de geometría allí, nos podemos escribir la excentricidad en función del semecho mayor y del semecho menor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunas continuas con cálculos extremos. Si yo tengo un círculo, un círculo es una elipse que tiene un semecho mayor y un semecho menor igual. ¿Sí? Entonces, A sería igual a B y esto sería cero. Entonces, un círculo es una elipse con excentricidad cero. ¿Sí? Si, por ejemplo, la elipse es muy, muy ajustada y el semecho mayor está muy esticado, como esta, por ejemplo. El semecho mayor es muy mayor que el semecho menor. Entonces, esto prácticamente no cuenta. Y lo que tenemos es A cuadrado sobre A cuadrado, eso es 1. Entonces, en el límite del semecho de este bien pequeño, la excentricidad es 1. Entonces, tenemos excentricidades que van desde cero para un círculo hasta casi 1 para una elipse muy, muy ajustada. Las excentricidades de los planetas son muy pequeñas, 0,0 o algo. Entonces, las órbitas, por eso a gente encierra las órbitas prácticamente como si fueran círculos. ¿Ok? Otra propiedad de las elipses que a gente va a usar en la aula que viene es la siguiente. Para cualquier punto sobre la elipse, ¿sí? Si, si yo somo la distancia del punto a un foco y la distancia del punto a otro foco, eso siempre vale la misma cosa. Entonces, puedo escoger un punto aquí y hacer lo mismo, otro punto por ahí y hacer lo mismo. Si yo hago esto, siempre voy a tener el mismo resultado que es dos veces el semecho mayor. Entonces, es una propiedad geométrica de las elipses, ¿ok? Que a gente va a usar después, pero es bueno contar allí. Entonces, podemos aplicar esto antes a la órbita, ¿ok? Entonces, esto sería un esquema de órbita de la Terra. El Sol está en uno de los focos, ¿sí? Entonces, podemos ver que existe un punto en la órbita donde el planeta, cualquier planeta, se encuentra más cerca del Sol, aquí. Y un punto donde el planeta se encuentra más cerca del Sol, en su órbita, ¿ok? Entonces, el punto donde el planeta se encuentra más cerca del Sol se llama Perihelio. Y el punto donde el planeta está más cerca del Sol se llama Afelio. Perihelio, Afelio. Perihelio significa Sol, ¿ok? Perihelio significa perto y Afelio significa más longe. Por ejemplo, la órbita de la Lua en torno de la Terra también es una elipse. Y existe el Perihelio y el Apohelio, ¿ok? Pero aquí estamos como Sol. Entonces, yo puedo calcular, vamos calcular el Afelio. La distancia del Afelio es esto que está aquí, ¿sí? Entonces, tal va a ser el semiezo mayor, la elipse hacia el centro, más este pedacito que está aquí, que es la distancia focal. La distancia del foco hacia el centro. Entonces, va a ser el semiezo mayor más la distancia del foco hacia el centro. ¿Sí? Y como C era A pela excentricidad, podemos escribir la distancia del Afelio en función de la excentricidad. ¿Sí? En el caso del Perihelio, que es esta distancia pequeña que está aquí, sería el semiezo mayor menos la distancia focal. ¿Ok? Bien, bien fácil. Y si yo sumo las dos cosas, tengo que dar dos veces la semiezo mayor. ¿Ok? Entonces, otra cosa que vamos usar después. Entonces, ahora sí, vamos para las leyes de Kepler. Entonces, Kepler postuló tres leyes. Estos fueron los resultados que él obtuvo de aplicar su modelo matemático a las observaciones. La primera se llama la ley de las órbitas elípticas. Básicamente, él le dijo que las órbitas de los planetas no son círculos, son elipses y el Sol se encuentra en uno de los focos. Pronto. Esa es la primera ley. La segunda ley se llama la ley de las áreas. Esta es un poco más compleja. Él le dice, la ley está uniendo el planeta al Sol, barra áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Aquí está un poco más exagerado. Y, en verdad, yo creo que esto es la órbita de la Lua porque está la Terra aquí. Pero es la misma cosa. Vamos a supor que aquí está el Sol y la Terra está dando vuelta. Entonces, ustedes pueden ver aquí que yo puedo diseñar triángulos, más o menos. Puedo diseñar rayos aquí. ¿Sí? Entonces, esta ley dice que la Terra va a percorrer esta distancia al mismo tiempo que esta distancia que está aquí. ¿Sí? Y nos podemos ver que esta distancia es bien mayor que esta que está aquí. Eso significa que la velocidad orbital no es constante. Si la velocidad con que la Terra o cualquier planeta da voltas en torno al Sol no es siempre la misma. Cuando él está más cerca, va más rápido. Y cuando él está más longe, va más devagar. ¿Ok? Perfecto. Y la última se llama ley armónica. Él dice que el periodo orbital o cuadrado es proporcional a distancia al cubo. Vamos analizar un poco esto. Cuando yo tengo un objeto dando vueltas, él va a llevar un tiempo en… Yo voy a usar este que está aquí. Él va a llevar un tiempo en estar en la misma posición. Eso es lo que se conoce como un periodo. El periodo orbital de la Terra es lo que llamamos de año, 365,25 días. Entonces, el periodo orbital, el tiempo que lleva a dar una vuelta de 360 grados en torno del Sol al cuadrado, es proporcional a distancia al cubo. ¿Sí? Y esta constante K es la misma para todos los planetas del Sistema Solar. Es una cosa que el Kepler ha hecho de aplicarse un modelo a las observaciones de todos los planetas que hasta ese momento era Saturno o que estaba más longe. Entonces, si usamos el periodo en años terrestres y la distancia en unidades astronómicas, relembrando que una unidad astronómica es la distancia entre la Terra y el Sol, la distancia media. Entonces, este K queda 1. Entonces, el periodo cuadrado, la verdad que no queda 1. Tenemos algunas unidades allí que no están funcionando. Pero la magnitud del periodo cuadrado tiene que ser igual a la magnitud de la distancia media al cubo. Entonces, todas estas leyes parecen leyes mágicas porque no están basadas en leyes físicas. Para tener una explicación física de todo esto que está sucediendo, nosotros tuvimos que esperar a Newton. Ellos tuvieron que esperar a Newton, nosotros solo tuvimos que esperar a la que viene. Entonces, fue Newton quien, en realidad, hizo toda la formulación física de por qué estas cosas suceden. Entonces, Kepler, simplemente, Kepler lo que hizo fue analizar los datos y decir, estoy observando esto. Esta ley es muy importante y es válida para el Sol y los planetas, es válida para la Terra y la Lua, es válida para Júpiter y sus luas y todos los sistemas que nos podemos ver. Entonces, comparando el valor del periodo cuadrado y la distancia del cubo, dos planetas, ¿sí? Nos tenemos la distancia en semilla mayor y el periodo en años. Entonces, hago distancia al cubo y el periodo cuadrado. Ustedes pueden ver que los valores son bien buenos. Solo tenemos alguna diferencia aquí para Júpiter y Saturno, que sabemos que están más longe. Y también que sabemos que se tenían menos observaciones en esa época. Entonces, esto es básicamente lo que Johannes Kepler hizo en 20 años de su vida. Entonces, estas son las tres leyes de Kepler. Al mismo tiempo, teníamos Galileo Galilei. Kepler y Galileo Galilei eran contemporáneos, en el sentido de que ellos estaban vivos al mismo tiempo, ¿sí? Kepler murió en 1630, entonces ellos eran contemporáneos. Pero Galileo era italiano, no era alemán. Y Galileo fue el primer gran astrónomo observacional. Galileo era un astrónomo, era físico, inventor. En esa época era un montón de cosas, ¿sí? Pero principalmente Galileo era inventor. Él comenzó las observaciones en 1610, utilizando un telescopio que tenía un aumento de seis veces. Él conseguía ver seis veces mayor las cosas, o seis veces más longe. Él no inventó el telescopio. El telescopio fue inventado por otra persona, pero él, humano antes, en 1610, pero él escuchó que existía este aparelho, que conseguía aumentar las imágenes, que conseguía enxergar más longe. Y él construyó su propio telescopio, simplemente escuchando las propiedades de este telescopio. Pero él no fue quien inventó el telescopio. ¿Ok? Entonces él observó el cielo, observó la Vía Láctea, observó los planetas, observó la Lua, observó el Sol, y ese fue su trabajo en la astronomía, su contribución a la astronomía. Entonces, entre sus descubiertas, fue que él descubrió que había láctea, que si ustedes están en un lugar bien, bien escuro, la Vía Láctea se enxerga como una faixa, como una nube, una faixa sin océano. ¿Sí? Entonces las personas pensaban que eso era una nube, una nube en el espacio. ¿Ok? ¿Ok? Mas él descubrió que, no, que ten nubes, mas era constituida principalmente por un monte de estrellas. Otras de las observaciones, fue que él descubrió las cuatro luas más próximas a Júpiter, que justamente se llaman las luas galileanas. En orden de distancia, y Europa, Ganímides y Calixto. Ganímides es la mayor lúa del sistema solar. ¿Está? Entonces él descubrió estas luas, que tenían periodos entre 2 y 17 días. ¿Está? Él observó, esas luas él observó a grande mancha vermelha, de Júpiter, y con eso él probó que existen centros de movimiento que estaban en movimiento. ¿Sí? Una de las grandes fallas, vamos a decir así, en la teoría de Copérnico, fue que él no conseguió probar que la Terra estaba en movimiento. ¿Sí? Pero todo el mundo aceptaba que el Júpiter estaba en movimiento, sea en torno del Sol o en torno de la Terra. Y ahora, Galileo había descubierto que en vuelta de Júpiter había cosas se moviendo. Entonces, cosas que están se moviendo pueden tener cosas se moviendo en vuelta. Eso fue una gran evidencia a favor de que la Terra estaba se moviendo, justamente. Otra cosa fue las fases de Vénus. Voy a pasar rápidamente por el texto. Vénus es un planeta interno. ¿Sí? Él tiene una órbita más pequeña que la órbita de la Terra. Entonces, los planetas no tienen luz propia. Ellos reflejan la luz del Sol. Entonces, si nos estuviésemos en un modelo ptoloméico, un modelo geocéntrico, desde la Terra, nos encercaríamos o Vénus así. Así como tenemos las fases de la Lua, tenemos las fases de Vénus. Y a gente nunca conseguiría encercar toda la fase iluminada de Vénus, porque la fase iluminada está olhando para el otro lado. Entonces, estamos aquí, la fase iluminada está olhando para allá. ¿Sí? Entonces, si el modelo geocéntrico fuera el modelo, nos deberíamos ver las fases de la Lua de este tipo. Pero, cuando Galileo miró las fases de la Lua, él vio esto que está aquí. Que existían momentos en los que la Vénus tenía toda la fase iluminada, una fase llena. Y la única forma de lograr eso es así. Cuando Vénus está aquí, ¿sí? Él está en toda la fase iluminada, voltada para la Terra. Entonces, ahí, a gente consigue encercar el Vénus todo iluminado. Entonces, fue la segunda evidencia a favor de un modelo heliocéntrico. Y otra cosa bien importante es que él demostró que los objetos celestes no eran las esferas perfeitas. El modelo aristotélico, tanto la Lua, el Sol o los planetas, eran las esferas cristalinas perfeitas, era como el reino de los deuses, entonces, eso tenía que ser perfeita. ¿Sí? Y con las observaciones de Galileo, él consiguió probar que eso no era cierto. Él hizo un mapa, estos son los diseños de Galileo, allí no tenía la cámara ni la impresora, era el mago que se diseñaba. Esta era la Lua, él probó que tenía crateras, y también él observó las manchas solares. En esa época, Galileo no sabía que el Sol era un fluido y no era un sólido, entonces, él interpretó eso como crateras también, las manchas solares. Inclusive, él ficou ciego de olhar para el Sol. Si ustedes olían, para el Sol, excepto en el port del Sol, o en el nacer del Sol, si ustedes olían el Sol por más de 10 minutos, se quedan cegos. Todas las células del óleo queman. y curiosamente, no doy. Eso es lo que las personas dicen. Yo no sé. Ok. Entonces, él probó que los objetos celestes no eran perfeitos también en contra de lo que el modelo aristotélico y el modelo de la Iglesia Católica decía. Por todas estas descobertas, Galileo fue julgado por la conquista romana. Él fue acusado de heresía y fue obligado a se retratar. Retratar es decir, toda mi pesquisa está errada, o Sol ir en vuelta a la Tierra, la Tierra es el centro del universo, bla, 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 bla. Era eso o ser queimado en la fogueira. Entonces, él escogió se retratar. Él morrió en prisión domiciliar. Él ficou preso en su casa y él morrió así. Eso fue mil... Bueno, antes de morrer, mil seiscentos y alguna cosa. Y solo en mil novecentos y noventa y dos, el Papa Joao Pablo II, sobre la recomendación del Papa Joao Pablo II, después de una pesquisa de diez años, la Iglesia reconeció que él había juzgado errado el Galileo. En mil novecentos y noventa y dos, el telescopio Jabo ya estaba en el espacio. Entonces, fue un poco de inercia allí. Pero en mil novecentos y noventa y dos, el Galileo fue perdoado por la Iglesia Católica. ¿Ok? Estaba, volviendo al asunto que Copérnico tenía esperado a casi morrer para publicar su modelo heliocéntrico. Justamente porque él tenía miedo de la Inquisición Romana. Voy a dejar aquí algunas cuestiones relacionadas con las leyes de Kepler para que se vean. y en los siguientes leyes hay las respuestas que voy a dejar para que ustedes pensaran y discutamos en la próxima hora. Muchas gracias. Gracias por ver el video.